Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Preto y estamos en una nueva noticia Por primera vez en la historia, la franquicia Dino the Life aparecerá en PC Ya que, bueno, hoy nos han llegado nuevos materiales que ilustran las posibilidades que tendrá este juego de personalización Se ha confirmado hoy, Team Ninja ha confirmado hoy que la franquicia Dino the Life debutará por primera vez en su historia en PC, en Steam Con el lanzamiento de Dino the Life 5 Last Round a través de la plataforma Steam Actualmente está en desarrollo para, ya sabéis, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One y Xbox 360 Y Koei Tecno Europa, pues ha confirmado la existencia de la versión de PC a través de Steam Lo que esto implica que sea por primera vez en la historia que la franquicia aparezca en formato de PC Por otro lado, Team Ninja ha distribuido nuevos materiales gráficos que podréis ver en el link que hay en la fuente en la descripción Donde tenéis un trailer bastante chulo del juego, os recomiendo mirarlo hasta el final Porque, bueno, podéis ver en ese nuevo vídeo los personajes de Tina, Mila, Alpha 152 Con trajes nunca antes vistos, así como peinados personalizables a través, bueno, que únicamente se han visto en Tino the Life 5 Last Round Podéis ver el trailer allá, como bien os he dicho, en la fuente en la descripción Y atentos hasta el final, porque los usuarios que adquieran por anticipado el juego Podrán conseguir cualquiera de los contenidos que forman parte de la campaña de incentivos Para la reserva anticipada Pues que no, que dependerá de cada cadena de tiendas Adcrist, adcrist, ah, adscritas A esa promoción, perdonad, que se me había atragantado esa puta palabra Hay que decir Perdón Entre ellas, como podéis ver, está el traje ninja para Ayane, Hayababusha, Hayate y Kasumi Aloha para Ayane, Itomi, Kasumi y Mila Shotstopper para Kristi, Elena, Lisa y Tina Y Beats Party para Kokoro, Leifan, Momiji y Rachel Recordemos que Dior Alive 5 Last Round Pues bueno, va a llevar este característico estilo de lucha que tiene la serie Dior Alive Pues bueno, al ring Así que recordad El juego se estima que llegue el año que viene El 20 de febrero del 2015 Así que se espera que la versión de PC también llegue ese día Que coincida con la versión de consolas Así que, gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao